En la primavera renace la vida, el cielo es más azul y el sol más brillante. Los prados se cubren de flores, también las personas se sienten distintas y alegres de ver que el invierno con sus nieves ha terminado. ¡No! ¡Sigue adelante! ¡Cavines! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Diablo de bulas! Nunca he visto a unos animales tan vagos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiren! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tiren! ¡Viren! ¡Malditas mulas! ¿Se han creído que yo solo puedo hacer el trabajo? ¡Ah! ¡Ah! Oye, mira. ¿Habrá pasado algo? Mira, Joe, por fin llegó el perdido. ¿Qué pasó? Te dormiste en el asiento y te caíste al suelo, ¿no? Esas dos mulas me volverán loco. Son los animales más vagos que hay. ¿Qué pasó con los demás troncos? ¿Por qué no los buscaste? Las mulas se metieron en un charco y cuando por fin empezaron a andarse cayendo los troncos. Tanta lluvia y nieve y fango me tienen harto. Pues yo lo estoy de alimentar el ganado y cortar leña. Y yo de oír tanto lamento y tanta queja. Vamos a acabar con el trabajo. Oye. ¿Qué les pasa a los dos? Ya no pueden con los troncos. Ten más cuidado con lo que hacen. No, 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 no. Lo hizo a propósito. ¿De qué están hablando? No lo sabes. Esto es el colmo. Joe, no busques bronca porque saldrás mal. Ahora no. Hay que terminar primero, Joss. Levántalo de nuevo, pero con más cuidado. Adam, esto es entre Joe y yo y además no me puedes dar órdenes. Las doy porque soy mayor que tú y más listo. Oh, no. Joss, tienes razón. No te metas con nosotros. ¿Cómo te atreves a...? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ahora me las pagarás! ¡Apártense! ¿Con qué saceré vos? ¡Ahora verás! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¿Qué es el valor del dinero? O paga los 15 dólares o no lo vendo. Además, está muy flojo. Y eso puede ser peligroso. Otra cosa, fíjese bien, no sirve esa rueda. La cambio por 3 dólares. ¿3 dólares? Está bien, está bien, le venderé un coche nuevo. ¿100 dólares? ¿Por qué es para usted? ¿100 dólares? ¿Y a eso es capaz de llamarlo barato usted? ¿Eh? No tiraré mi dinero por convertirme en cochero. Ahora, si usted lo acepta, le puedo dar 30 dólares por todo, incluyendo a esa yegua flaca. Oiga, no está flaca. Desdichada. Si la llego a comprar, la mandaré a descansar. Está bien, no siga. Se lo vendo. Es un robo, pero no voy a seguir discutiendo. Están preparando la madera. Para un cercado nuevo. Un rancho descuidado da vergüenza. Como le decía, los dejé trabajando. Es que este año hemos tenido un invierno muy duro. Y haces muy bien en empezar pronto. Recuerda el refrán, al que madruga, Dios le ayuda. Sí, lo sé, lo sé. ¿Dónde estarán, mi chico? Tengo muchos deseos de conocerlos, Ben. No los veo desde que eran unos niños. Ya estarán hechos unos hombres. Sí, así es. De una pequeña semilla crece el robo. Estoy orgulloso de ellos, de detalle. Son buenos muchachos, trabajadores y listos. Sobre todo, se llevan bien entre ellos. Empujen conmigo. Vamos, todos juntos. Mulas. Si no sabías que había un hoyo aquí, debiste haberlo advertido. ¿Por qué no lo hiciste? Oh, es que tú no me lo preguntaste. No discutan más y ayuden a empujar. Es lo mejor que pudiste decir. Ya. ¡Miren! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¿Pero qué ocurre? Son buenos chicos. ¡Basta ya! ¡Guarda! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Ay! Está bien Oyeron lo que dije No sigan peleando Joe Adam Basta ¿Qué les ha ocurrido? ¿Por qué están peleando? ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Mi viejo me duele Me lo han destrozado Bien ¿Están satisfechos? Espere que te vaya Le ayudaré ¿Con qué estos son tus hijos? ¿Eh? Ben Carret Sí, estos son Os deja de hacer ese rumbo ¿El qué? Ese ruido Doctor No es nada serio, ¿verdad? Pues no lo sé Tiene el tobillo muy hinchado No deje que apoye el pie durante tres o cuatro días Le diré, Ben Estas cosas pueden ser peligrosas a una edad así Le prometo que todos cuidaremos de él Volveré mañana Buenas noches Adiós, muchachos Gracias por venir Bien Ya ven cuál ha sido el resultado de esta tontería Se han portado como unos chiquillos de escuela Lo que consiguió No hagas ruido No hagas ruido, Hans Pero vaya es un hombre que ha hecho maravillas en sus tierras Yo quería demostrarle que él no es el único Quisiera que hicimos lo mismo en La Ponderosa Que conociera también a mis hijos Bien, ya los conoce No comprendo qué les ha pasado a ustedes Te lo voy a explicar, papá Hemos trabajado muy fuerte todos estos días La lluvia lo ha atrasado todo Y antes era la nieve Hace más de un mes que no vamos a ver Virginia City Nos salimos de La Ponderosa Estoy harto ¿Con qué estás harto? Ahora escúchame a mí Aquí soy yo quien manda Tú vas a obedecerme Y en tanto estén todos aquí en La Ponderosa Harán lo que yo les diga Así que ya que lo ocurrido fue culpa de ustedes Deben hacer lo posible Porque mi amigo el señor Milban les perdone Él vino en viaje de negocio Y ustedes le ofrecerán ayudarle en todo Ahora mismo Adelante ¿Hemos despertado? No No he podido dormir nada, nada Bien, ya detalla Mis hijos Mis hijos sienten lo ocurrido Quieren ayudarle en cualquier cosa Que tenga usted que solucionar aquí Gracias, se lo agradezco Yo no puedo ahora perder mis negocios ¿Crees que podrán ocuparse ellos? Claro, ellos han aprendido conmigo Le resolverán los problemas que tengan Oh, no deben dejar sus obligaciones por mí Oh, no, no Ellos lo harán Bien No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy De acuerdo A ver Aquí tengo tres asuntos importantes que atender Yo sé Dígame Hace un año me vendieron unas tierras Las revenderé al ferrocarril dentro de dos o tres años Con una buena ganancia Alguien vio a un hombre viviendo allí Échalo, Joe Si se lo permito irán otros Sácalo de allí como pueda Haré lo posible por sacarlo Cuente conmigo Muy bien House Hay una finca que quiero comprar Está situada aquí, House En este punto Necesito comprarla a cualquier precio El abogado ya me hizo la escritura Y solo falta ahora poner el precio de la venta Recuerda que pagaré lo que ellos quieran ¿Entiendes? Descuide La compraré, señor Milbaum Este asunto es importante Vendí un rancho a plazo Me pagaron la mitad Se suponía que abonaran una cantidad todos los años No me pudieron pagar ni un solo plazo De modo que Desáucialo Espera un poco más, señor Milbaum Que sería preferible No puedo esperar más ya El tiempo es oro, joven Échelos Bien, Yedaya Ahora descanse Ellos se ocuparán de todo Sí, ven Los amigos son para la socacía Bueno, ojalá que no vuelva a llover por ahora Espero acabar con este asunto pronto Por lo menos el cambio nos vendrá bien a todos Cumplan con sus encargos Buena suerte Muy bien, papá ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Vamos, salga! Voy a contar hasta cinco. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ah, venido! ¡Cuánto me alegro de verle! Tan pronto te vi pasar, supuse que venías a visitar. Me llamo Parley, Theodore Parley. Casi nunca viene gente. Por aquí a veces le hablo hasta los peces de lo solo que yo me siento. Que de Daya Milbank me mandó aquí. ¿Quién? De Daya, el dueño de esto. Bonito nombre. Hace poco que llegó del este y no quiere gente en su propiedad. De Daya es un hombre bíblico, ¿verdad? No lo sé. Debe ser muy buen hombre. La gente no leía nunca la Biblia. Hace muy mal. Yo sí que la leo. ¿Quién puedes decirle que yo me encargaré de cuidar sus tierras sin cobrarle ni un solo centavo por eso? Oh, no, 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 no. Él quiere que se vaya de aquí. ¿De veras? ¿Y por qué? Porque las tierras son de él, con que ya lo sabe. ¿Él piensa cultivarlas o va a venir con los suyos a vivir? No quiere cultivarlas, no. El ferrocarril las va a comprar. ¿Has visto? Esa es la diferencia. Yo veo que esta tierra tiene la hierba alta y sedosa. Y que tiene prados cubiertos de flores. Un arroyo puro donde vienen a beber los animalitos del bosque. Todo eso me hace sentir feliz y contento. Y de Daya Milban. Lo que quiere es venderla y ganar dinero. No me lo puedo explicar. Ah, recoja sus cosas inmediatamente y salga de aquí lo más pronto posible. Sí, tú eres comisario. ¿Dónde está la insignia? ¿No la veo? No, no tengo ninguna. Pero no quisiera usar mi revólver ahora. Eres un buen muchacho, sí. Sabes que con esas cosas no se juega. Es peligroso. Es verdad que no quiero usar el revólver. Sin embargo, lo usaré como siga discutiendo, viejo quisquilloso y testarudo. ¿Cómo? ¿Crees eso de mí? Vaya, si solo quiero que seamos amigos. Y ya ves del modo que tú me hablas. No está bien, hijo. De acuerdo. Lo da miento. Le voy a explicar. Como estas tierras no son suyas, no puede vivir aquí. ¿Con qué vamos? ¡Márchese! ¿Qué? No, prefiero quedarme. ¿Qué ha dicho? ¿Qué mejor será que me quede? Oiga, viejo testarudo, yo me cansé de discutir. Recoja sus cosas y lárguete de aquí. Vamos, no tomes las cosas así. Tranquilícete y verás como todo se soluciona a gusto de los dos. Oh, no. Oh, no. Yo sé lo que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Bájeme de aquí enseguida! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Bájeme de aquí! ¡No me deje aquí! No me deje a creer que puse esa tampa para ti, ¿no? La puse ahí porque hay muchos osos en el bosque. ¡No me importa! ¡Bájeme! Oye, hijo, sigue mi consejo. Tranquilízate. Y después de todo estar así te hará mucho bien. Se te irá la sangre a la cabeza y podrás pensar mejor. Milvan tiene una gran tierra con suficientes peces para todos. También hay buena casa y buen pasto para las vacas. Así yo voy a usar solamente lo que yo necesite. No le hago daño estando aquí. ¡Bájeme! Estoy mareado. ¡Bájeme ya! ¡Me duele la cabeza! Antes mira hacia el cielo. Olvidaste que todos somos hijos de Dios. ¡Anda, mira hacia el cielo! ¡Ay! ¡No puedo mirar al cielo así! ¡Oiga! ¡Bájeme de aquí! Tengo de que tú te hayas ocupado de hacerme una visita. Pero tú, tú tienes que aprender a apreciar la vida y a tener calma. Piensa bien en lo que yo te digo. ¡Ya volveré! Que lo piense. ¡No! ¡Ey! ¡No se vaya! ¡Oiga! Ay, parece imposible que haya gente que prefiera el dinero a un cielo azul, un sol brillante y un río lleno de peces. Está bien, está bien, ganó usted. No hay nada como el cielo, el sol y la pesca. Pero llevo más de una hora aquí y no ha picado de mí. Ya te lo dije antes. Eres muy nervioso y los peces no son tontos, se dan cuenta de eso, ¿ves? Yo en cambio con paciencia pesqué eso. No tendré calma mientras usted siga pescándolos todos. Eh, te diré, hijo. ¿Sabes qué día es hoy? No. El primer día de la primavera, eso es. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que por fin no caerá más nieve y todo se nos hará fácil. Es la estación más hermosa del año. Hasta ahora no se me había ocurrido eso. Hizo muy bien en dejarme colgando un rato porque ahora pensaré mejor. Oh, mira, picó uno, picó uno. Ay, pesqué uno. Estoy seguro de que usted nunca pescó uno igual. No, nunca. Es la trucha más linda que he visto, hijo. No hay nada como comerla cuando está acabadita de pescar. Vamos. Espere, aguarde. ¿Qué espere? ¿Y por qué? Recuerde que hay que tener calma. Tengo mucha hambre con que vamos a pescar algunas otras. ¿Ah? No tiene prisa, ¿eh? No, ninguna. No tengo ninguna. Venga, póngala allí. Hola, perrito. Quítate. Oh, ¿tienes teta? Un momento. Toma. Bebe de aquí. Está bien, bebe del cubo. Las cosas mejorarán. Pintaré la casa. Tare muebles nuevos, Sam. Tan pronto nazca el niño será distinto. Es inútil. Ya hemos tratado de vivir en el campo y fíjate en el resultado. El que labra la tierra está cerca de Dios, dijiste, pero no es así. Mira, ¿eso no se puede llamar una casa? Había que arreglar el granero y el establo primero. Oh, sí, pero ya no puedo vivir así más. Ha sido un año horrible, Paul. Todo lo que hacemos es trabajar noche y día. Siempre hay algo que anda mal, algo que arreglar. Estoy harta. Ah. Algún día verás el fruto de todo cuanto hemos trabajado. La finca es buena. Ya verás como todo cambia. No es verdad. Paul, es mejor que vendas. Estás a tiempo. Se acaban de ofrecer un buen precio por la finca. Es mejor que lo aproveches. No dejes pasar una oportunidad así. Es como si fuera a vender mi alma. Hemos sido felices en la finca. Y muy felices. Aquí tiene. Siéntese a comer, señor Cartwright. Mmm, mmm. Qué bien huele. Pan. Hazlo eso. Oh, pan. No hay nada como el pan, ¿verdad? ¿Pon? Bendícenos, señor, y bendito a estos alimentos que vamos a recibir. Amén. Bien. Comamos. Ya se decidieron a vender, ¿no? Esta comida será para festejar la decisión. No. No voy a vender. Esta finca es la ilusión de mi vida. Escuchen. El viejo Milvan puede pagar más. Tiene mucho empeño en comprarla. Les voy a pagar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sí. Solo tienen que decírmelo y cerraremos el trato. Eso es todo. Y como ustedes no tienen idea de cuánto quieren, les ofrezco dos mil dólares sobre el valor de la finca. ¿Tanto dinero? Oh, gracias. Paul, di que sí. No venderé la finca por ningún precio. Paul. ¿Cómo voy a vender algo que significa todo lo que he deseado en mi vida? Oh, lo siento. Yo no... No es culpa su vida. Dispense, señor Cartwright. Siga comiendo. Siga comiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tu oferta sigue en pie? Sí. La venderé. Podemos desocuparla mañana. No es necesario. No hay prisa. Es mejor así. Tal vez... nos pueda ayudar a mudarnos, ¿verdad? Claro que sí. No hay prisa. Bien. Ya está todo, Paul. Solo falta asegurar algunas cosas. Gracias. Gracias, señor Cartwright. De nada. Tendrá que amarrar esa mesa con una soga o se les caerá en el camino. Es mejor que su esposa vaya al lado de usted. Gracias. Voy a dar una vuelta. No quiero olvidar nada. No quiero olvidar nada. ¡Ay! Vine hasta el establo y mira lo que hallé. ¡Qué lindos son! Con que aquí estabas. Hace días que la había echado de menos. Son preciosos. Mira, mira qué lindos son. Ya no tengo miedo, Paul. Sé que es tonto, pero me siento distinta. Será porque empezó la primavera y trae con ella este año. Sí. Oh, tómalas. Encontré dentro del establo. Violeta. Es el hombre quien debe regalar flores y no la mujer. Oh, Paul. Ya no quiero que la vendas. Quiero que Darney criara a nuestros hijos aquí en ese sillo tan precioso que es nuestro. ¿Qué vamos a hacer? Firmé la escritura de venta esta mañana. Tal vez le podamos convencer, Paul. Tal vez devuelva la escritura si se lo dices. Pues no se la daré. Pero la cambiaré por otra cosa. No comprendo. Oh, es sencillo. En la escritura, por un perrito de esos. Nunca seré un buen hombre de negocio. Adiós, Paul. Gracias. De nada. Adiós, señor. ¡Gracias! 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 ¿Qué viene visita? ¿Una visita? ¿Quién podrá ser? Eres igual que todas las unperes. ¿Cómo vas a saber quién es antes de que llegue, eh? Pon otro plato. Es hora de comer y tendrá hambre. Té. No hay suficiente comida para todos. Con lo que comen cuatro, comen cinco. Eso no es cierto. No podemos permitirle irse así sin antes darle algo de comer. Sería una falta de educación. Hola. Hola, soy Adam Carro. Y yo Ted Hackett. Llega tiempo a cenar. Gracias. Parece que viene desde muy lejos. Sí, tiene usted razón. Entonces entre usted. Judith. Este es Adam Carro. Mucho gusto. Mi hijo Rey. Hola, Rey. Y mi hija Bárbara. ¿Qué tal? Bien. Usted querrá alabarse un poco. Hágalo que yo me ocuparé de su caballo. Como vivimos tan lejos, casi nunca viene nadie. Quiero decirle que he venido de parte del señor Milbank. Eso no tiene importancia. Comeremos antes de discutir lo que sea. De acuerdo, ¿eh? Sí. De acuerdo. Y gracias. Judy. Estamos listos. Sirve la comida ya. Cuento con que usted me perdone, Cartwright. Hace días que no me siento bien y no puedo comer nada. Ya pasará. Niños, no olviden sus modales. Me ocuparé del caballo. Fue una locura, pero me decidí a comprarlo. Pensé que un toro de raza me daría mejor ganado. Que sería una buena inversión. Eso mismo hacemos en La Ponderosa. Mejorar la raza. Era un animal precioso. Cuando vino el invierno, un oso bajó de las montañas. Entró en el establo donde estaba el toro y lo desnucó. Los osos matan muchas de nuestras reces. Yo tengo solo dos. Cuando oí el ruido, salí y maté al oso, pero ya era tarde. Esa carne de toro que comimos nos salió muy cara. Eso es verdad. Invirtió todo lo que teníamos para comprarlo. Perdieron todo. Y aún hay más. Pensamos que podríamos vender bien las diez reces que quedaban. Sin embargo, ni siquiera eso pudo hacerse. Con las lluvias hubo una inundación y murieron ocho ahogados. Tal vez si yo le explico al señor Milbank lo que ha ocurrido. No, no. Una de las ventajas de estas tierras es que tienen un molino de viento con una bomba para sacar agua. Y así es posible regarlo todo bien durante la sequía. Pero la bomba se rompió y una nueva cuesta doscientos dólares. ¿Tal vez la pueda componer? Ya he tratado de hacerlo. Pero el cilindro está roto. Tampoco puedo comprar uno nuevo. Tuvimos mala suerte. Quisimos hacer mucho a la vez. Quizás si hubiéramos ido poco a poco, sería distinto. Siento perder el rancho. Pero ya me las arreglaré. Yo me llamo Teodoro. Que quiere decir regalo de Dios. Dios me ha dado muchas cosas buenas durante mi vida. De modo que no es justo que me queje porque me quite una. Bueno, voy a echar una ojeada a las reces antes de acostarme. Siento no tener otro cuarto disponible para que duerma. Está buscando tabaco en el bolsillo. Y no tenemos con qué comprar ni siquiera eso. Es un hombre muy orgulloso. Pero yo no soy tan orgullosa como él. ¿Tiene usted tabaco que le pueda dar, señor Carly? No tengo. Él merece una suerte mejor que él. Es muy bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Qué está haciendo? Me ha dado mucho trabajo arreglar la bomba, pero ya casi terminé. ¿Ha trabajado toda la noche? Sí, no podía dormir. Así que me puse a arreglarla. Si usted me ayuda, la tendremos lista muy pronto. Pero... Ya le dije anoche que aunque se pudiera arreglar la bomba... ...necesitaré un cilindro nuevo y no puedo comprar uno. Bueno, voy al pueblo a comprarlo ahora. Mientras tanto, siga usted trabajando aquí. Pero... ¿Pez? ¿Qué ocurre? No interrumpas, Julie. Dígame qué es lo que trata de hacer. Muy bien. Le explicaré mi plan. Voy a vender esas dos reses que le quedan. Lo que se saque se invertirá en la cosecha. No comprendo cuál es su plan. Después se lo explicaré y ya verá cómo le va a resultar. No se preocupe, señor Hackett. Es que le debemos mucho a Milbank. ¿Ha olvidado eso? No. Yo se lo prestaré. Me lo devolverá cuando pueda. No. Lo siento mucho. Es usted muy generoso, pero no puedo aceptar, Carl Wright. Es un préstamo, Hatchett. Usted pagará. Acepta su oferta, tú. Tendremos más suerte ahora. Todo saldrá bien. Y de paso voy a comprar un paquete de tabaco. Tendremos más suerte ahora. ¿Por qué gritarías así, Pedro? Porque llegó la primavera. Tierra cerca, hierba nueva. Hasta el aire es distinto. Vuela. ¿Vuela? ¿Vuela? ¡Sí! Tengo alergia. ¿Pasó ya? Sí, sí, estoy bien. He estado pensando, Ben, que tienes una gran casa. Es espacioso y muy cómoda. Sí, es una buena casa. Resulta demasiado grande para cuatro personas. ¿No se te ha ocurrido nunca alquilar cuartos? Oh, no, no, Yetedaya. No nos gustaría hacer eso. Ah, pues entonces eres un tonto. El ocio es lo que atrae a todos los misiles. Bueno, no quiero seguir molestándote. Voy a ayudarte. Hagamos algo. Oh, no hace falta que te vayan. Lo haré con mucho gusto. Ben, tú sabes que haré todo lo posible. Esta finca hay que atenderla y cuidarla. ¿No puedes aguardar por tus hijos? No hay prisa. Ya volverán y se hará todo. Es mejor esperarnos. Solos no haremos tan corto. Claro que sí. Tenemos que aprovechar el tiempo. Lo que para luego se deja siempre se queda. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. No se hace. Terminemos ahora de cortar el resto. Bien. Bueno, ya está bien. Hola, papá. Hola, señor Milbank. Vaya. Qué buen trabajo has hecho. Sí. Quería demostrarles que no es tan difícil. Echaste a ese hombre de mis tierras, ¿verdad? Pesqué una trucha de tres libras. Y estaba muy sabroso también. Sí. ¿Fuiste a pescar? No te mandé a eso. Hay un hombre allí. Es muy buena persona. Él va a cuidar las tierras para que usted no tenga problemas. No tiene que preocuparse ya. Joseph, había un hombre allí viviendo. ¿Y lo dejaste en la finca de Milbank? Sí, pero él no hará daño porque... ¿Tú quieres decirme...? Yededaya, Yededaya, Yededaya. Un momento, Joseph. Posiblemente hay una equivocación. Hola, ¿qué tal, papá? Hola, Joe. ¿Terminaste el trabajo? ¡Qué bien está! Sí, Hoss. ¿Lograste comprar la tierra de... Yededaya? ¿Todo salió bien? Contesta, ¿compraste la finca o no? Bien, Hoss. No, pues no salió como yo creía. Ellos pedían demasiado. Recuerda que yo te dije que quería esa finca. Así que no importa cuánto tuviste que pagar. Dime, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue lo que te pidieron, Hoss? Fue imposible hacerlos vender. Ellos no quisieron aceptar ningún precio por ella. Te has dejado sobornar. Este hijo tuyo aceptó un soborno. Eso es. Debía haber ido yo mismo. Lo sabía. Lo sabía. Así es. Tiene usted razón, señor Bilbao. No te lo dije. Lo sabía. Hoss. ¿Cuánto te dieron? Ahora verán. Esto. Qué lindo, ¿eh? Hola, papá. Hola. Hola, Hoss. ¿Cómo están? Vaya, qué bien te quedan los troncos. Sí. Dime, Adam. ¿Tú, eh... ¿Tuviste problemas? Eh, no, no. Ninguno. Vaya. Por lo visto, de los tres eres el único que sirve de algo. ¿Y ese perrito, Hoss? Eh, pues... Bueno, Adam, eh... ¿Por qué no le entregas la escritura que te talla? Oh, no la tengo, papá, pero pagaron el plato. ¿Con qué dinero? ¿Dónde lo consiguieron? Yo se lo di. Lo siento, papá. Tuve que hacerlo. ¡Ven, Carré! ¿Qué detalla, qué detalla? Y tus hijos son todos unos inútiles. Vamos, cálmese. ¡Que me calme! Primero me rompen un pie. ¿Y eso fue un accidente? ¿Un accidente? ¡Ven, Carré! Tú eres el peor de todos. Siempre dije que de tal palo, tal astilla. ¡Has criado a una partida de ladrones, vagos, estúpidos y sinvergüenzas! ¡De tal palo, tal astilla! ¡Has criado a una partida de ladrones, vagos, estúpidos y sinvergüenzas! ¡Ven, Carré! ¡Arre, arre! ¡Vamos, ladrones, vagos, estúpidos y sinvergüenzas, a trabajar! Bueno, el invierno ha sido largo y duro. Sin embargo, terminó ya. El aire huele distinto y el sol nos calienta. Llegó la primavera alta. La ponderosa renace a una vida nueva. Yo voy a la ciudad. ¿A dónde van ustedes? De tal palo, tal astilla. ¡Vamos! 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 Hemos sido felices en la finca, y muy felices. ¿Aquí tiene? Siéntese a comer, señor Cartwright. Mmm, mmm, ¡qué bien huele! Pan, hazlo eso. ¡Pan! No hay nada como el pan, ¿verdad? ¿Pon? Bien, bendícenos, señor, y bendícenos estos alimentos que vamos a recibir. Amén. Bien, comamos. Ya se decidieron a vender, ¿no? Esta comida será para festejar la decisión. No, no voy a vender. Esta finca es la ilusión de mi vida. Escuchen, el viejo Milvan puede pagar más. Tiene mucho empeño en comprarla. Les voy a pagar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sí, solo tienen que decírmelo y cerraremos el trato. ¿Eso es todo? Y como ustedes no tienen idea de cuánto quieren, les ofrezco dos mil dólares sobre el valor de la finca. ¿Tanto dinero? ¡Oh, gracias! ¡Paul, di que sí! ¡No venderé la finca por ningún precio! ¡Paul! ¿Cómo voy a vender algo que significa todo lo que he deseado en mi vida? ¡Paul, lo siento, yo no... no es culpa suya! Dispense, señor Cartwright. Siga comiendo. Está más tranquila. Le da mucho miedo tener al niño aquí sola, sin ayuda de nadie. Sí. Cuando están así, se ponen nerviosos. Simplemente hay una equivocación. Hola, ¿qué tal, papá? Hola, Joe. ¿Terminaste el trabajo? ¡Qué bien está! Sí, Joss, ¿lograste comprar la tierra de... de Daya? ¿Todo salió bien? Contesta, ¿compraste la finca o no? Bien, Joss. No, pues no salió como yo creía. Ellos pedían demasiado. Recuerda que yo te dije que quería esa finca, así que no importa cuánto tuviste que pagar. Dime, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue lo que te pidieron, Joss? Fue imposible hacerlos vender. No quisieron aceptar ningún precio por ella. Te has dejado sobornar. Este hijo tuyo aceptó un soborno, eso es. Debía haber ido yo mismo. Lo sabía, lo sabía. Así es. Tiene usted razón, señor Milbar. No te lo dije, lo sabía. Joss. ¿Cuánto te dieron? Ahora verán. Esto. Qué lindo, ¿eh? Hola, papá. Hola. Hola, Joss. ¿Cómo están? Vaya, qué bien te quedan los troncos. Sí. Dime, Adam. ¿Tú, eh... ¿Viste problemas? Eh, no, no. Ninguno. Vaya. Por lo visto, de los tres eres el único que sirve de algo. ¿Y ese perrito, Joss? Eh, pues... Bueno, Adam, eh... ¿Por qué no le entregas la escritura y el detalle? Oh, no la tengo, papá, pero pagaron el plazo. ¿Con qué dinero? ¿Dónde lo consiguieron? Yo se lo di. Lo siento, papá. Tuve que hacerlo. ¡Ven, Carré! Tú... Tú eres... Tú eres un juda. ¿Qué detalla? ¿Qué detalla? Y tus hijos son todos unos inútiles. Vamos, cálmese. ¡Que me calme! Primero me rompen un pie. ¿Y eso fue un accidente? ¿Un accidente? ¡Ven, Carré! Tú eres el peor de todos. Siempre dije que de tal palo, tal hostilla. Has criado a una partida de ladrones, vagos, estúpidos y sinvergüenzas. ¡De tal palo, tal hostilla! ¡De tal palo, tal hostilla! Mejorar la raza. Era un animal precioso. Cuando vino el invierno, un oso bajó de las montañas. Entró en el establo donde estaba el toro y lo desnudó. Los osos matan muchas de nuestras reces. Yo tengo solo dos. Cuando oí el ruido, salí y maté al oso, pero... Ya era tarde. Esa carne de toro que comimos nos salió muy cara. Eso es verdad. Invirtió todo lo que teníamos para comprar. Perdieron todo. Y aún hay más. Pensamos que podríamos vender bien las diez reces que quedaban. Sin embargo, ni siquiera eso pudo hacerse. Con las lluvias hubo una inundación y murieron ocho ahogados. Tal vez si yo le explico al señor Milbank lo que... No, no. Una de las ventajas de estas tierras es que tienen un molino de viento... Con una bomba para sacar agua. Y así es posible regarlo todo bien durante las setillas. Pero la bomba se rompió y una nueva cuesta doscientos dólares. ¿Tal vez la pueda componer? Ya he tratado de hacerlo. Pero el cilindro está roto. Tampoco puedo comprar uno nuevo. Tuvimos mala suerte. Quisimos hacer mucho a la vez. Quizás si hubiéramos ido poco a poco, sería distinto. Siento perder el rancho. Pero ya me las arreglaré. Yo me llamo Teodoro. Que quiere decir regalo de Dios. Dios me ha dado muchas cosas buenas durante mi vida. De modo que no es justo que me queje. Porque me quite uno. Bueno, voy a echar una ojeada a las reces antes de acostarme. Siento no tener otro cuarto disponible para que duerma. Está buscando tabaco en el bolsillo. Y no tenemos con qué comprar ni siquiera eso. Es un hombre muy orgulloso. Pero yo no soy tan orgullosa como él. ¿Tiene usted tabaco que le pueda dar, señor Carly? No tengo. Él merece una suerte mejor que él. Es muy bueno. Adiós, Paul. Gracias. De nada. Adiós, señor. ¡Gracias! 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 Hola, soy Adam Carly. Y yo, Ted Hackett. Llega tiempo a cenar. Gracias. Parece que viene desde muy lejos. Sí, tiene usted razón. Entonces entre usted. Judith. Este es Adam Carwright. Mucho gusto. Mi hijo Rey. Hola, Rey. Y mi hija Bárbara. ¿Qué tal? Bien. Usted querrá alabarse un poco. Haga lo que yo me ocuparé de su caballo. Como vivimos tan lejos, casi nunca viene nadie. Quiero decirle que he venido de parte del señor Milbank. Eso no tiene importancia. Comeremos antes de discutir lo que sea. De acuerdo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y gracias. Judith. Estamos listos. Sirve la comida ya. Cuento con que usted me perdone, Carwright. Hace días que no me siento bien y no puedo comer nada. Ya pasará. Niños, no olviden sus modales. Me ocuparé del caballo. Iré hasta el establo y míralo que hallé. Qué lindos son. Con que aquí estabas. Hace días que la había echado de menos. Son preciosos. Mira, mira qué lindos son. Ya no tengo miedo, Paul. Sé que es tonto, pero me siento distinta. ¿Será porque empezó la primavera y trae con ella este año? Sí. Oh, tómalas. Encontré dentro del establo. Violetas. Es el hombre quien debe regalar flores y no la mujer. Oh, Paul. Ya no quiero que la vendas. Quiero que Darley criara a nuestros hijos. Aquí en ese sitio tan precioso que es nuestro, ¿qué vamos a hacer? Dime la escritura de venta esta mañana. Tal vez le podamos convencer, Paul. Tal vez devuelva la escritura si se lo dices. Pues no se la daré. Pero la cambiaré por otra cosa. No comprendo. Oh, es sencillo. Es la escritura por un perrito de esos. Nunca seré un buen hombre de negocio. Adiós, Paul. Gracias. De nada. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. ¡No, no, no! ¡Ahí viene visita! ¿Una visita? ¿Quién podrá ser? Eres igual que todas las un pez. ¿Cómo vas a saber quién es antes de que llegue, eh? Pon otro plato. Es hora de comer y tendrá hambre. Pez. No hay suficiente comida para todos. Con lo que comen cuatro, comen cinco. Eso no es cierto. No podemos permitirle irse así sin antes darle algo de comer. Sería una falta de educación. Bien. Ya está todo, Paul. Solo falta asegurar algunas cosas. Gracias. Gracias, señor Cartwright. De nada. Tendrá que amarrar esa mesa con una soga o se les caerá en el camino. Es mejor que su esposa vaya al lado de usted. Gracias. Voy a dar una vuelta. No quiero olvidar nada. Gracias. 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 Vine hasta el establo y mira lo que hallé. Qué lindos son. Con Kiki estabas. Hace días que la había echado de menos. Son preciosos. Mira. Mira qué lindos son. Ya no tengo miedo, Paul. Sé que es tonto, pero me siento distinta ¿Será porque empezó la primavera y trae con ella este año? Sí Tómalas, encontré dentro del establo Violeta Es el hombre quien debe regalar flores y no la mujer Oh, pobre Ya no quiero que la vendas Quiero quedarme y criar a nuestros hijos Aquí en ese sitio tan precioso que es nuestro ¿Qué vamos a hacer? Dime la escritura de venta esta mañana Tal vez le podamos convencer, Paul Tal vez devuelva la escritura si se lo dices Pues no se la daré Pero la cambiaré por otra cosa Comprendo Oh, es sencillo En la escritura por un perrito de esos Nunca seré un buen hombre de negocio Adiós, Paul Gracias De nada Adiós, señor Que yo me encargaré de cuidar sus tierras sin cobrarle ni un solo centavo por eso No, 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 no Él quiere que se vaya de aquí ¿De veras? ¿Y por qué? Porque las tierras son de él, con que ya lo sabe Él piensa cultivarlas o va a venir con los suyos a vivir No quiere cultivarlas, no No, el ferrocarril las va a comprar ¿Has visto? Adiós inmediatamente y salga de aquí lo más pronto posible Sí, tú eres comisario ¿Dónde está la insignia? No la veo No, no tengo ninguna Pero no quisiera usar mi revólver ahora Eres un buen muchacho, sí Sabes que con esas cosas no se juega Es peligroso Es verdad que no quiero usar el revólver Sin embargo lo usaré como siga discutiendo Viejo, quisquilloso y testarudo ¿Cómo? ¿Crees eso de mí? Vaya, si solo quiero que seamos amigos Y ya ves, del modo que tú me hablas No está bien, hijo De acuerdo Lo da miedo Le voy a explicar Como estas tierras no son suyas No puede vivir aquí ¿Con qué vamos? ¡Márchese! No, prefiero quedarme ¿Qué ha dicho? Mejor será que me quede Oiga, viejo testarudo Yo me cansé de discutir Recoja sus cosas y lárguete de aquí Vamos, no tomes las cosas así Tranquilícete y verás como todo se soluciona a gusto de los dos Oh, no Oh, no, yo sé lo que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Bájeme de aquí enseguida! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Bájeme de aquí! ¡Eh! ¡No me dejes así! No vayas a creer que puse esa tampa para ti No, la puse ahí porque hay muchos osos en el bosque ¡No me importa! ¡Bájeme! Oye, hijo, sigue mi consejo Tranquilízate Y después de todo estar así te hará mucho bien Se te irá la sangre a la cabeza y podrás pensar mejor Milban tiene una gran tierra con suficientes peces para todos También hay buena casa y buen pasto para las vacas Y yo voy a usar solamente lo que yo necesite No le hago daño estando aquí Bájeme, estoy mareado, bájeme ya Me duele la cabeza Antes mira hacia el cielo Olvidaste que todos somos hijos de Dios Anda, mira hacia el cielo Ay, no puedo mirar al cielo así Oiga, bájeme de aquí Negro de que tú te hayas ocupado de hacerme una visita Pero tú... Pasa los dos, ya no pueden con los troncos Ten más cuidado con lo que haces No, 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 lo hizo a propósito ¿De qué están hablando? No lo sabes, esto es el colmo Joe, no busques bronca porque saldrás mal Ahora no, hay que terminar primero, Joss Levántalo de nuevo pero con más cuidado Ádame, esto es entre Joe y yo y además no me puedes dar órdenes Las doy porque soy mayor que tú y más listo Oh, no, Joss, tienes razón, no te metas con nosotros ¿Cómo te atreves a...? ¡Ah, sí! Ahora me las pagarás ¡Apártense! ¿Con qué saceré vos, eh? Ahora verás, los dos ¡Vamos, vázame! Bueno... Bueno... Los que viven en esta región no conocen el valor del dinero Pero lo encuentro muy caro ¿Se lo encuentra caro? O paga los 15 dólares o no lo vendo Además está muy flojo Y eso puede ser peligroso Otra cosa, fíjese bien No sirve esa rueda La cambio por tres dólares ¿Tres dólares? Está bien, está bien Le venderé un coche nuevo ¿Cien dólares? Porque es para usted ¿A 100 dólares? Si a eso es capaz de llamarlo barato usted No tiraré mi dinero por convertirme en cochero Ahora si usted lo acepta Le puedo dar 30 dólares por todo Incluyendo a esa yegua flaca Oiga, no, está flaca Desdichada Si la llego a comprar la mandaré a descansar Está bien, no siga Se lo vendo Bien, Joss No, pues no salió como yo creía Ellos pedían demasiado Recuerda que yo te dije que quería esa finca Así que no importa cuánto tuviste que pagar Dime, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue lo que te pidieron, Joss? Fue imposible hacerlos vender No quisieron aceptar ningún precio por ella Te has dejado sobornar Este hijo tuyo aceptó un soborno Eso es, debía haber ido yo mismo Lo sabía, lo sabía Así es Tiene usted razón, señor Milbank No te lo dije, lo sabía Joss ¿Cuánto te dieron? Ahora verán Esto Qué lindo, ¿eh? Hola, papá Hola Hola, Joss, ¿cómo están? Vaya, qué bien te quedan los troncos Sí, dime, Adam ¿Tú, eh... ¿Viste problemas? Eh, no, no, ninguno Vaya Por lo visto De los tres eres el único que sirve de algo ¿Y ese perrito, Joss? Eh, pues Bueno, Adam ¿Por qué no le entregas la escritura que te talla? Oh, no la tengo, papá Pero pagaron el plato ¿Con qué dinero? ¿Dónde lo consiguieron? Yo se lo di Lo siento, papá Tuve que hacerlo Ven acá, Rey Tú, tú eres Tú eres un juda ¿Qué detalla, qué detalla? Y tus hijos son todos unos inútiles Vamos, cálmese Que me calme Primero me rompen un pie Eso fue un accidente ¿Un accidente? Ven acá, Rey Tú eres el peor de todos Siempre dije que de tal palo tal astilla ¿Has criado a una partida de ladrones, vagos, estúpidos y sinvergüenzas? De tal palo tal astilla ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, 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 arre! Vamos, ladrones, vagos, estúpidos y sinvergüenzas, a trabajar Bueno El invierno ha sido largo y duro No No voy a vender. Esta finca es la ilusión de mi vida. Escuchen, el viejo Milvan puede pagar más. Tiene mucho empeño en comprarla. Les voy a pagar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sí, solo tienen que decírmelo y cerraremos el trato. Eso es todo. Y como ustedes no tienen idea de cuánto quieren, les ofrezco dos mil dólares sobre el valor de la finca. ¿Tanto dinero? ¡Oh, gracias! ¡Paul, di que sí! No venderé la finca por ningún precio. ¡Paul! ¿Cómo voy a vender algo que significa todo lo que he deseado en mi vida? ¡Oh, lo siento! Yo no... No es culpa su vida. Dispense, señor Carpite. Siga comiendo. Siga comiendo. Siga comiendo. Gracias por ver el video. Está... más tranquila. Le da mucho miedo tener al niño aquí sola, sin ayuda de nadie. Sí. Cuando están así se ponen nerviosas. Ya llena el quinqué. Gracias. ¿Tu oferta sigue en pie? Sí. La venderé. Podemos desocupar la mañana. No es necesario. No hay prisa. Es mejor así. Tal vez nos pueda ayudar a mudarnos, ¿verdad? Claro que sí. Está bien. Oyeron lo que dije. No sigan peleando. Joe. Adam. ¡Hush! ¡Basta! ¿Qué les ha ocurrido? ¿Por qué están peleando? ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué le pasa? ¿Qué qué pasa? Mi pie aún me duele. Me lo han destrozado. ¿Están satisfechos? Espere que te vaya. Le ayudaré. ¡Ven! 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 ¿Con qué estos son tus hijos? ¿Eh? ¡Ven, carret! Sí, estos son. Os deja de hacer ese ruido. ¿El qué? ¡Ese ruido! Doctor, no es nada serio, ¿verdad? Pues no lo sé. Tiene el tobillo muy hinchado. No deje que apoye el pie durante tres o cuatro días. Le diré, Ben, estas cosas pueden ser peligrosas a una edad. Le prometo que todos cuidaremos de él. Volveré mañana. Buenas noches. Adiós, muchachos. Gracias por venir. Bien. Ya ven cuál ha sido el resultado de esta tontería. Se han portado como unos chiquitos.